Saludad, no puedo venir por el trabajo, salúdenme. Ya no para Noemí, la grabación, ya está. Noemí, ya me contó Carlitos todo lo que te pasó, nada más quiero decirte que tengas mucha fe, que tengas mucho especial, que sigas creyendo que todo pasa por algo y que a veces las bendiciones más grandes nos mueren mucho, pero que viene algo mejor por ti. Te mando muchos besos, espero conocerte muy pronto y te mando todo el beso. Un beso, un beso, un beso.